Lo importante en la vida es elegir lo que también es cierto y que muchos militantes y compañeros te dicen, pero no todos saben, y claro que no todos saben, porque hay toda una cosa montada para ocultar la verdad, para confundir, para hacer creer que esto que nos pasa hoy a los argentinos, este crecimiento económico que ya lleva en lo que va del año el 4,9% contra todos los pronósticos que decían que no íbamos a crecer, esta es la otra noticia que tampoco sale en ningún diario. Matanceros, tener esto acá al lado, la Universidad Nacional de La Matanza, pero además el presupuesto universitario más alto y más grande que se recuerde en toda la historia universitaria argentina, con obras de infraestructura, 48 universidades nacionales, una en cada provincia, 9 creadas en esta década que permiten que cada uno estudie en su casa, que estudie cerca, que no tenga que venirse de 2.000 kilómetros o tomarse un micro, un tren, dos colectivos para poder llegar al trabajo, ¿saben qué? Eso lo valoran los que siempre estuvieron lejos de todo y con la nieta contra el vidrio.